¿Cómo hacer tinturas? La tintura es fácil, tienes la hierba seca, a lo mejor, porque no nos complicamos la vida con tierna, porque la mayoría no tienen planta tierna. Pones un tercio de un bote de hierba tierna, de la que tú quieras hacer una tintura, y rellenas hasta arriba con un alcohol. Si no tienes alcohol de ese clandestino que solo encuentras en Andorra, Andorra no es legal, aquí no, el alcohol etílico del 95% aquí está prohibido, en España, y lo prohíben todos esos imbéciles, pues entonces tenéis que hacerlo con whisky, con algún licor seco, orujo seco, una tequila, una ginebra, un ron seco, porque de esa manera, con un 50% del alcohol que más o menos llevan estos licores, ya es suficiente para hacer esa tintura. Quizá tardarás unos días más en hacerse, con un alcohol puro son 15 días suficiente, con un alcohol de esos tipos que se pueden beber, pues esto puede estar un mes, pero, chico, cuando te bebes, bebes un whisky con un poquito de stevia, un poquito de melisa, que la melisa es la que utilizan las hermanas y los hermanos carmelitas, donde se colocan con un licor del 50% con melisa y otras hierbecitas, pues anda tú, que no es fácil tomarse la medicina, pero la recomendación es de que no os paséis, el chupito tiene que ser pequeño, porque normalmente son 30 gotas de esa tintura tres veces al día, si hacéis 30 gotas en un chupito, pero si tú no, nada, suficiente, porque si estáis jodidos del hígado, no podéis abusar más de 30 gotas tres veces al día, pero es muy fácil de hacer esas tinturas de esa manera, yo me las hago con whisky, me compro un buen whisky, y mira, anda que no disfruto, me pongo un torrón de hielo y un chorrito encima, está divino, divino, ya está, ya ha cumplido con la obligación de proteger mi corazón, lo hago, esa tintura la hago con plantas del corazón.